Imparte la Delegación de Tránsito Nº 26 de Jaltipan, Veracruz, cursos viales a los diferentes niveles educativos de este municipio, iniciando en los de nivel preescolar, ya que se pretende fomentar la cultura vial a temprana edad, con el propósito de que en un futuro sean los conductores responsables que necesitamos. Estos cursos ya se están implementando de manera permanente en todas las escuelas, invitando a los padres de familia a tomar con sus hijos esta educación vial. Bueno, lo más importante ahorita es darle cursos para que sean unos mejores conductores el día de mañana. Nuestra prioridad, ¿por qué tocamos ahorita las escuelas? Porque nos hemos dado cuenta de que explicándole y dándole clases a los niños, es más importante crear conciencia en los ciudadanos, o por ser niños nos entienden más y comprenden más. Se le ha estado explicando que toda la información que se le den las escuelas, se lo lleven a sus papás, como por ejemplo que utilicen el cinturón de seguridad, que no conduzcan bajo el estado de bebidas embriagantes, que traten de no comunicarse telefónicamente mientras se conduce. De acuerdo al reglamento, pues eso se tiene que aplicar. Maestros de esta institución mencionan que estos cursos son de vital importancia para que los niños conozcan desde pequeños las principales reglas de tránsito. Es por ello que solicitan que sean de manera frecuente las visitas para que no se pierda la cultura vial. Para TVS Noticias, TVSureste.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!